Sí, la verdad que bastante feliz, fue el primer partido del campeonato, esperábamos que fuera así y gracias a Dios salió todo bien. Sí, la verdad, bastante contento, pero nunca conforme, creo que puedo dar más y ojalá el próximo partido pueda dar más aún. Muy bien, muy bien, la verdad que muy contento por cómo me recibieron en el club, mis compañeros, bueno, la gente es la primera vez que me toca jugar y también muy bien, así que bueno, ojalá las cosas sigan saliendo bien para que como equipo podamos lograr algo. Sí, le había dicho a Juan Fuentes que vayan, que ataquen al primer palo, que iba a patear ahí, bueno, gracias a Dios pudo entrar. Bien, estaba un poco ansioso porque bueno, como te dije recién, hacía mucho que no jugaba, pero gracias a todos los chicos, la verdad que me sentí bien, sabíamos que era un rival difícil, dos puntas que son peligrosas, que son duros, pero bueno, estuvimos bien y bueno, nada, contento por eso. No, la verdad que re lindo, o sea, digamos, lindo ambiente y bueno, por suerte pudimos ganarle para regalarle eso a la gente.